Información para jubilados y pensionados nacionales. Hoy cobran los beneficiarios cuyos haberes superan los 3.670 pesos, terminados en 6 y 7. Mañana los terminados en 8 y 9. Bueno, muy bien. Para prestación por desempleo. Hoy cobran los terminados en 6 y 7. También mañana cobran los terminados en 8 y 9. Bueno, muy bien. Seguimos ahora con jubilados provinciales. Los jubilados y pensionados provinciales cobrarán el próximo lunes 29 de septiembre de los saberes correspondientes a este mes. Lo podrán hacer a través de cajeros electrónicos y humanos en los lugares y horarios habituales. Bueno, muy bien. ¿Tenemos algo más de información de servicios? Si no hay atención en el CPC Colón por falta de agua. Falta de agua. ¿Han cortado el agua o tienen algún inconveniente allí? ¿Qué otros servicios hay de información? Trabajadores de AFIP paran por 24 horas en reclamo de una urgente recomposición salarial. La medida se realiza sin asistencia a los lugares de trabajo y con protesta desde la hora 10 en Boulevard San Juan y Cañada. Bueno, muy bien. A ver, ¿qué otro...? Sí, ahí te cuento que las niñas 45, 71 y 72 de autobuses Santa Fe cambian su recorrido en la zona de Tropezón desde el próximo domingo 28 de septiembre. Bueno, muy bien. Algo más a ver de servicios. Hoy de 8 a 12 en la Facultad de Lengua se realizará una campaña de colecta de sangre del Banco de Sangre de la Universidad. Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, estar en buen estado de salud, cenar bien y descansar 6 horas o más la noche anterior, asistir con ropa cómoda y con el documento de identidad. Más información pueden obtener llamando al 0351 433 41 21. Bueno, muy bien. ¿Qué otra información tenemos? Atención a esto, que son los feriados que se vienen. Estos son los últimos feriados que quedan largos, fines de semana largos. Lunes 13 de octubre, trasladado desde el día 12, se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En noviembre, el lunes 24, se conmemora el Día de la Soberanía Nacional. Y mirá... En diciembre, el lunes 8, que es el Día de la Inmaculada Concepción de María, y el jueves 25, Navidad, y viernes 26 de diciembre, será Puente Turístico. Bueno, esos son los últimos feriados que nos quedan, así que ya se fue el año y se van todos los feriados. O sea que en diciembre, jueves y viernes no trabajamos, la verdad. No trabajamos. Y deberíamos venir. No, pero vamos a venir igual. ¿Ya compraste la sidra? Sí, dar una oferta bárbara. Siempre dijiste que había que adelantarse porque... Ya está acá. Ya está, yo ya tengo agarré una oferta bárbara, sidra de la Navidad anterior, ¿eh? Claro, pero no está vente.